Hello amigos, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no les hacía un video, algo como un poco más diferente yo hablándoles, solamente les había estado subiendo muchísimos tutoriales de maquillaje, entre pues blogs o algunas otras cositas, pero pues bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy Lauli Stips, en Instagram, Facebook, en todos lados me encuentran así, y pues bueno amigos, como ya lo pudieron notar en la miniatura, el día de hoy vamos a estar haciendo un tag de lo que ustedes suponen de mí, ustedes me hicieron favor, el gran favor, honor y todo, de dejarme estas suposiciones en Instagram, las suposiciones quiere decir, obviamente como le dice su palabra, pues suposición, que ustedes es lo que se imaginan, lo que perciben de mi persona, pero obviamente así sin conocerme a lo mejor al 100% en persona, y este pues hoy voy a estarles contestando con toda honestidad si lo que ustedes suponen es real o no. Y ok, aquí otra, la primera suposición dice que eres bien frentera, o sea que no te dejas, y la verdad es que siento que soy una persona muy muy tranquila, chicos y chicas, pero eso sí, obviamente aguanto 1, 2, 3, pero ya si me empieza a molestar, 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 es que sí, no me dejo y no soy de quedarme absolutamente callada. De las preguntas que me hacen aquí, bueno más bien otra suposición de las que me dicen, es que eres muy creativa, y la verdad es que sí, soy súper creativa, y desde chiquita siempre he sido súper 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 creativa, entonces sí, supones bien. Igual, si ustedes me preguntan que por qué veo hacia abajo es porque tengo aquí las preguntas, bueno las suposiciones, y dale que son preguntas. La suposición la tengo aquí en el celular, y dice una persona súper humilde, bien luchona, por lo que te propones siempre lo cumples. La verdad es que no me gusta dejar como cosas inconclusas, siento que siempre lo que me propongo sí lo cumplo, entonces también supongo. Otra de las suposiciones que me hacen es que dice que eres un poco creída, se te ve tu cara de muy niña fresa o muy exigente. La verdad es que no, yo de hecho siento que no soy fresa ni nada de eso, pero tampoco me gusta ser así como que muy muy vulgar, muy grosero o así, pero este no, siento que eso no, ustedes opinan. Dice que eres una persona muy profesional en todo esto del maquillaje, y la verdad es que profesional me falta muchísimo por llegar a esa palabra de ser una verdadera profesional, pero realmente pues sí me gusta muchísimo lo que hago y lo que he llevado, bueno más bien hasta dónde he llegado a aprender a hacer muchísimas cosas. También suponen que soy muy muy tierna y la verdad es que suponen muy bien, porque este, no sé, a veces siento que sí suelo ser un poco empalagosa, tal vez con mi esposo que es el único que le doy como mucho mucho amor, y este, pues con mi familia trato de siempre de mostrarles mis sentimientos, entonces sí, yo creo que también suponen que sí. También me dicen, me encanta que digas lo que piensas y no trates de ser una persona que no eres, muchísimas gracias hermosa también suponen que sí. Ok, aquí otra suposición, dice que eres súper dedicada a tu trabajo, pues se liga a las otras suposiciones que ya me habían dejado, otra dice, eres súper buena, ama de casa y eres muy entregada. La verdad es que sí me considero una persona súper, súper hogareña, no soy tal vez la mejor, pero siempre trato como de esforzarme para los míos, para mi esposo, para mi hijo y hasta para mis padres, hermanos. Dice, en maquillaje puede ser súper perfeccionista y la verdad es que, les voy a decir algo, si a mí algo no me queda, me lo borro y lo vuelvo a hacer hasta que sienta yo, me sienta tranquila, me sienta a gusto y sienta que sí me salió, entonces también suponen bien. De repente no siempre te molesta, bueno, siento o supongo que te molesta o no te gusta que te digan cómo hacer algún maquillaje, no, la verdad es que en eso sí suponen súper mal, porque yo de hecho siempre, las personas que ya me siguen desde hace tiempo y que ven mis lives, yo sí les he dicho, ¿por qué no me dicen que me estaba quedando chueca? A lo mejor esta ceja o esta o así, ¿me entienden? O sea, yo estoy abierta a críticas constructivas y con todo respeto, entonces siento que esa es una suposición muy mala. Es que todo ama ser mamá y la verdad es que sí, se ponen bien. Dice que te gusta cuidar tu apariencia, eres muy vanidosa y te ves muy hermosa. Muchísimas gracias, la verdad es que sí soy vanidosa, tengo mis momentos que sí soy muy, muy vanidosa, pero por ejemplo, bueno, no, realmente yo digo que se suponen bien porque desde chiquita, de hecho mi mamá a veces me quería mandar a la tienda y yo decía, no, si no estoy peinada, no estoy arreglada, no voy a ir a la tienda. Entonces, pero hay momentos que ahorita ya, por ejemplo, que estoy haciendo todo esto del maquillaje, me dan muchísimas ganas de estar echando hueva y todo eso y aprendí a amarme tal como soy. Entonces, sí soy vanidosa, pero como que nada más en momentos, pero voy a ponerle que pusieron súper bien. Dice aquí otra, eres sincera y defiendes tu razón, lo sé porque he visto muchas cosas en tu grupo y en la página de Foyos. Tú muy bien, pues sí, siempre hay que defender todo, todo nuestro, bueno, lo que nosotros a lo mejor pensamos, opinamos, aunque a veces estemos equivocados, hay que aceptarlo, pero cuando de verdad sentimos que tenemos razón o que la otra persona se está equivocando, de verdad hay que defender siempre, siempre nuestra palabra y no dejar que otra persona, pues, quiera cambiarnos a nosotros o así, no sé, ¿entienden? Pero dice que eres talentosa, esa es otra suposición y yo no sé si sea talentosa o no. Sin encambio, siento que sí me gusta mucho lo que hago y algunas otras siento que no me han gustado también, pero si eso es lo que tú supones, muy bien. Aquí hay varias que están ligadas a las otras que dicen que eres muy talentosa, otra dice que eres muy talentosa y hábil para difuminar bien los tonos cálidos, ustedes díganme, ¿soy buena o no? Miren, es mi maquillaje de hoy. Y dice que eres una mujer muy valiente, persistente y que nunca deja de luchar por sus sueños y la verdad es que tú ya tienes muchísimo tiempo de conocerme, esto me lo dice mi amiga chinita Aranza y no me gusta, como les digo, no me gusta dejar sueños inconclusos y me gusta decir lo logré. Me costó mucho, pero lo logré. Entonces otra dice que eres súper rápida para hacer tus make-ups, eso es lo que yo supongo y pues antes me tardaba más, pero obviamente siento que en lo que vas agarrando más experiencia, más rápido lo haces, pero en maquillajes artísticos sí me he llevado hasta tres horas, pero siento que ya soy un poco más rápida, así que supongo. Una de las suposiciones que me hacen dice que eres medio mula con la gente que no conoces. No lo digo en mal plan, amigues. ¿Qué me conocen? Esta suposición me la hace mi amiga Sayan Castillo, así la encuentran aquí en YouTube, para que vayan y se suscriban, la verdad es que tiene un contenido súper súper padre y además es una chica súper linda, entregada a su casa trabajadora y también hace muchísimos maquillajes. No recuerdo si aquí en su página tiene sus maquillajes, pero en su Instagram sí, pero de todas maneras todos sus videos que hace aquí por YouTube están muy, muy buenos. Y amiga, creo que supones bien, no sé, está como entre bien y entre no, porque yo, bueno, no es que sea mula, pero hay muchas veces que siento como que la vibra así de las personas súper mala onda o súper fuerte y como que con esas personas no soy mula, no me porto grosera, pero como que corto un poquito mi lazo y entonces siento que no convivo tanto con esas personas, pero cuando no, la verdad es que agarro confianza rápido, pero soy muy observadora, pero siento que sí supones bien, no me porto mula, pero si no entro tan tan rápido en confianza, entonces vamos a darle por vuelta. Dice, supongo que eres una chica extrovertida y sí, también supones bien. Dice, supongo que te tardas mucho maquillándote y no lo digo porque te me hagas lenta, sino porque te quedan perfectos y pues en algunos maquillajes me tardo, en algunos maquillajes no me tardo y más bien siento que es como que mucha dedicación en estar difuminando y todo eso, pero me falta muchísimo por ser la persona que quiero ser y como quiero llegar a maquillar. Pero vamos a darle por bien, suponen bien. Dice mi amiga del canal Luna Tips también en YouTube, dice que eres muy ordenada, no te gusta el desorden y la verdad es que no, eso sí es una de las cosas que odio el desorden, no me gusta tener nada desordenado, de hecho cuando me estoy maquillando o algo así, para ponerme las pestañas ya tengo que haber sacudido todas mis brochitas y meterlas todas en su lugar porque no me gusta poner el desorden. Amiga, te pones muy muy bien. Dice, supongo que te dejas mucho consentir y que eres un poco mimada. Sí, también siento que soy un poco mimada porque a mí sí me gusta que me anden apapachando, que mi esposo me ande ahí abrazando, mi hijo me ande diciendo te amo y yo, yo me dejo, yo me dejo. Entonces suponen bien. Que escoges con qué persona te juntas, tanto como escoger no, siento que esa no es una situación buena, entonces la voy a tachar porque yo no escojo a mis amistades que llegan, sin en cambio soy muy selectiva, no a todas les puedo decir que son mis amigas y no a todas las personas les puedo tener esa confianza al 100, 100%, entonces no las escojo, solamente se da, pero son muy contadas con las manos y entonces esa no, no supusieron bien. Supongo que te gusta ayudar a la gente, sí, me encanta ayudar a la gente porque a mí también me han ayudado muchísimas personas, algunas otras pues no y de hecho se han encargado como de hacerme sentir como mal o cosas así, pero pues esas personas no importan, se me resbalan muy, muy cañón y la verdad es que sí me gusta ayudar muchísimo a la gente. Sé que no todos pagan de la misma manera, pero no sé, a mí sí me gusta como ayudar y demostrarles que no todos somos iguales y que no somos las mismas personas. Entonces suponete... No tengo todavía mi papel, mi esposo todavía no me da mi anillo, pero ya me juró que me va a dar mi anillo porque ya me dio algunos que son como unos que listo, otros que son como tipo promesa y así, entonces me sigo esperando mi anillo, mi amor, si ves esto, me hace falta un anillo. Y tengo solamente por ahora un hijo y el otro está aquí en mi barriguita y primero Dios, en unos meses sí voy a tener más hijos. Entonces, bueno, ya existe aquí en mi pancita, pero ya va a estar aquí, se los voy a poder enseñar. Entonces supones bien, sí estoy felizmente, no con papel, pero estoy felizmente casada y amo a mi esposo, amo a mi familia y amo a mis hijos, entonces sí. Tienes mucha paciencia y tienes buen sentido del humor. Eso de la paciencia, sí, muy muy cañón y todo el mundo se los puede decir. Soy muy paciente en muchísimas cosas, tanto en tratar a gente que a lo mejor no son muy muy de agrado de las personas. Yo soy muy paciente en hacer algunas otras cosas, sí, soy muy paciente y siento que sí tengo un poco de sentido del humor. Y este, pero también no me gusta a lo mejor cuando hay algunas bromas donde insulten a las personas. Pero de ahí en fuera, cuando es puro, así como que show, sí, la verdad es que le entro mucho al sentido del humor. Dice aquí también mi amiga de El Güero y La Prieta, así están aquí en su canal de YouTube para que vayan a suscribirse y vayan a dejar muchísimo amor. Igual les gusta su contenido, igual se quedan ya ahí. Y ella me dice que supone que soy muy tierna, amiga y calmada. Y la verdad es que sí, sí supone que sí. Calmada, soy relajada, pero no me puedo estar en paz. Yo tengo que estar haciendo algo para sentirme bien porque como ahorita grabando tal vez algo, pero sí siento que soy una mujer muy muy calmada. Me gusta la paz, me gusta estar tan light. Y la última que me llegó aquí, su posición dice, es de mi hermana Melanie, la cual amo con toda mi alma. Es mi hermana la más chiquita. Ella no tiene canal de YouTube, pero sí tiene su Instagram para que, bueno, si quieren ustedes díganme y yo se los voy a estar posteando, si no, aquí ahorita, aquí lo voy a dejar. Y vayan a Instagram a seguirla. No tiene su página pública por X motivo y sus razones, pero pueden mandarle, chicas, solicitud. Si quieren ver también maquillaje, se maquilla muy muy bonito. Y qué mejor que mi hermana que sí me conoce. No es una suposición. Ella ya lo afirma y dice que eres muy talentosa y que todo lo que te propones, si quieres, lo consigues. Eres muy buena hermana. Ay, sister, te amo muchísimo. Te amo con toda mi alma. También a mi otra hermana, que pues ella no está como que en esto de las redes sociales. Pero las amo muchísimo a las dos. Y no sé si sea su posición, pero pues yo digo que no, porque tú ya me conoces bien. Y te amo. Y están todas sus suposiciones que me estuvieron haciendo. Y para que vean que no las estaba choreando, me las dejaron por Instagram. Y pues bueno, así fueron estas suposiciones. Creo que la mayoría siento que acertaron muy bien y suposieron muy muy bien. Algunas muy poquitas, pues no, no fueron suposiciones que yo siento que realmente no son así. Y no son reales. Así que conozcanme más. Tienen que seguirme en todas mis redes sociales. Y amigos, si les gustó este tag de la suposición, déjenme aquí en sus comentarios cómo es que ustedes, a lo mejor si no vieron esa pregunta, cómo es que suponen ustedes de mí. Y también si les gustó este tag, déjenme su like. Y sobre todo, no se vayan y suscríbanse aquí a mi canal. No sé si por aquí o por acá. Pero ahí dice suscribir, activen su campanita para que no se pierdan ni un solo video mío, amigos. Los quiero ver aquí en mi canal. Y pues bueno, fue todo por hoy. Este es mi... Ya tenía muchísimo que no hacía un video. Pero prometo ya estar más activa en esto de YouTube. No nada más estarles subiendo tutoriales de maquillaje. Si no, subirles muchísimo contenido variado. Esperen muy, muy pronto un nuevo video. Y amigos, eso es todo. Cuídense muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. No olviden sonreír. Y nos vemos en un próximo video. Bye.